Con un llamado a vacunarse contra influencia principalmente personas con enfermedades, embarazadas y menores de cinco años de edad, el gobierno de Jalisco arrancó la campaña estacional Temporada Invernal 2019-2020. Actualmente están disponibles y en proceso de distribución a los municipios 785 mil dosis de 2 millones 54 mil 564 que se espera aplicar en el IMSS, ISTE y en el OPD Servicios de Salud, informó el mandatario Enrique Alfaro, quien sostuvo que se cuenta con el tratamiento y equipo suficiente para la atención de pacientes con posibles síntomas del virus. Hoy estamos arrancando una campaña de vacunación de cara a la temporada invernal y sobre todo en medio de una contingencia como la que estamos atravesando con el dengue. A diferencia de ese enorme reto que hemos tenido que enfrentar como Estado, en este caso, en el caso de la influenza, sí podemos hacer algo desde el sector salud para lograr evitar que el riesgo sea mayor, particularmente con la campaña de vacunación que estamos arrancando el día de hoy. Esto pues no se podía hacer con el dengue, ahí hay otras cosas que se tienen que hacer. Reiteró el mandatario la población de mayor riesgo que debe vacunarse. Niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónico-degenerativas y desde luego a los trabajadores del sector salud. Hago un llamado para que todos los jaliscienses lleven a vacunar a los niños de entre 6 meses y 5 años y un llamado para que los adultos mayores, aquí está nuestra reina a quien le vamos a pedir su ayuda para esta campaña de difusión. Las mujeres embarazadas, el personal de salud y cualquier otra persona con alguna enfermedad crónica como diabetes, obesidad, asma o enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, cáncer y enfermedades de transmisión sexual, acudan a su unidad de salud más cercana para que se les aplique esta vacuna. Ante representantes del sector salud, educación y sociedad, expuso que la información de influenza estará disponible y pidió evitar alarmar sobre el problema de salud. El gobernador atribuyó que los próximos frentes fríos podrían afectar la salud de las y los jaliscienses. Con imágenes de Gibran Albin, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos. Y vengo del Escuadrón Anteinfluenza.